Movimiento Ciudadano ya tiene su nuevo plan C, Marcelo Ebrard sí aparecerá en las boletas. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, mi querida familia. Y es que Marcelo Ebrard no más, no más, no puede brillar dentro de Morena. Hace unos días se reunió con Clara Brugada para estar conversando acerca pues de la campaña y de cómo Marcelo Ebrard podría estar participando en la misma. Y había rumores de que Ebrard sería pues el coordinador de campaña. Sin embargo, esto quedó completamente desmentido en el segundo uno en el que Clara pues hizo público su equipo de campaña. Vemos bastantes nombres como Manuel Talayero, Mariana Boy, José Buendía, Roberto Salgado, Rafael Barajas Elfigón, Daniel Zuckerman, Marcela Fuentes, Ana Francis, Eunice Rendón. Pero no aparece en su equipo de campaña el nombre de Marcelo Ebrard Casaubón. Eso por un lado, mi querida familia. Por el otro, y lo que yo les decía, pues Marcelo está queriendo ver, según él les está aferrando y según él no va a dejar al Movimiento de Regeneración Nacional, pero le sigue coqueteando Movimiento Ciudadano. Y bueno, mi querida familia, no está obteniendo lo que él quisiera, lo que sus ambiciones quisieran de Marcelo Ebrard en Morena, por lo que sí es bastante probable que pues ya se esté haciendo pacto, ya se estén estrechando las manos con Movimiento Ciudadano, porque mágicamente Dante Delgado ya está bajando de la contienda a todos los que estaban levantando la mano dentro del partido naranja. Movimiento Ciudadano le abre la puerta a Marcelo Ebrard. Esto se estaba hablando desde septiembre de este año. Y bueno, el líder Dante Delgado dejó abierta la posibilidad para que Marcelo Ebrard sea su candidato presidencial en las elecciones del 2 de junio del 2024. Incluso se estuvo pues midiendo la popularidad o en encuestas comparando quién podría ser la mejor opción para MC, sí, Samuel García o Marcelo Ebrard. Y se estaban dando un tiro. Estaba bastante pareja la cosa hasta que le inyectan lana a Samuel García y despunta. Y bueno, pues fue cuando arrancó su gira y arrancó su pre-campaña y demás. Pero bueno, vemos muchísima insistencia por parte de Movimiento Ciudadano con la figura de Marcelo Ebrard. Dice Dante Delgado que sería una gran distinción. ¿Y qué espera? Sigue esperando que Marcelo Ebrard se registre con MC. Sí, esto es lo más reciente. El ex canciller Marcelo Ebrard, como cualquier ciudadano, tiene las puertas abiertas en MC para inscribirse como precandidato a la presidencia hasta las 19 horas de este domingo. Y si así lo decide, sería una gran distinción, aseguró Dante Delgado, líder de este partido, en entrevista con medios de comunicación, luego de asistir al registro de Samuel García, un gobernador de Nuevo León. Es un mexicano excepcional, con perfil suficiente para ocupar este cargo. Y nosotros lo único que decimos es que nuestra convocatoria tiene abiertos los espacios de participación para personalidades como él, si así lo desea. Es un gran mexicano y sería una gran distinción. Ahora, mi querida familia, vemos como Dante Delgado sí está muy insistente pues con el tema de Marcelo Ebrard, diciendo es que sería una bendición, sería lo mejor que le puede pasar a MC si Marcelo decide registrarse con el partido naranja rumbo al 2024. Y había otros perfiles que habían estado levantando la mano, entre ellos Jorge Álvarez Maínez, quien pues se está bajando de la contienda y está diciendo, bueno, pues sí quisiese, pero pues a lo mejor el tiempo, las condiciones no son las más óptimas, pero por ahí pues seguimos abiertos a la posibilidad de alguien externo al partido, alguien como Marcelo Ebrard al frente como la única opción de Movimiento Ciudadano rumbo a la presidencia. Esto lo vimos en una entrevista con Azucena Uresti. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de diputados de MC, aseguró que no sabe descartar una candidatura presidencial externa, como sería el caso de Marcelo Ebrard. Defendió la decisión de Samuel García de mantenerse como gobernador de Nuevo León. Gracias. Y ahora Movimiento Ciudadano pues se quedó sin éxitos. Muchísima pre-campaña de Samuel García y de Mariana Rodríguez, por lo que van a tener que elegir a un nuevo candidato o una nueva candidata. En la línea está Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados de MC. Gracias, Jorge. Buenas noches. Azucena, gracias por el espacio. Con el gusto de saludarte como siempre. Qué amable. Jorge, antes de entrar a lo que viene, pues preguntarte quién va a recoger este tiradero que dejó Samuel García en Movimiento Ciudadano, diputado. No, no, Azucena, no hay tal. No hay ningún tiradero. Nos sentimos muy orgullosos de lo que ha hecho Samuel García, de su gobierno, de lo que logró en apenas 10 días de pre-campaña. Cinco meses de pre-campañas ilegales del PRI, del PAN, de Morena. No lograron mover lo que movió Samuel García en 10 días. Y al contrario, escuché la entrevista del diputado Mauro Guerra. Puras mentiras, Azucena. Acuérdate que ellos el viernes, el Congreso y el Poder Judicial de Nuevo León, que son un amaciato, una mafia política, unos gángsters. Acuérdate que primero intentaron imponer al presidente del Poder Judicial como interino, se los tumbó la corte. Lo mismo que a Javier Navarro, que también lo tumbó la corte. Tú debes detener, no, no, no. A Javier Navarro jamás se lo impuso como interino. Él siempre fue encargado de despacho. En una situación y en otra. En una situación y en otra. No, no, no. De hecho, Javier Navarro ejerció como encargado del despacho. Lo valida la ley orgánica de la administración pública. Pero acuérdate que publicaron que quedaba sin efectos la licencia de Samuel. Los mismos tipos que hoy salen a dar conferencia de prensa que dicen que renunció el interino, que nunca fue, que es un espurio, que era inelegible. Ellos publicaron que se quedaba sin efectos la licencia de Samuel García. Ahí están los comunicados del viernes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, del Congreso de Nuevo León, que no tenía efectos la licencia de Samuel García. Sí, pero imagínese, si nos vamos a esas, pues Samuel García también dijo el viernes que él ya se iba, que iba a la presidencia de la República. Es decir, fue esto. Y tenía toda la intención. Por eso digo, es un tiradero. Es la verdad. No, 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 no. Porque la Suprema Corte, y bueno, pues usted como diputado conoce perfectamente lo que significa un fallo de la corte, pues después de las 11 de la noche, No fue un fallo, Azucena. Una determinación de la corte. Disculpenme, pero fue una suspensión que son medidas cautelares. ¿Qué significa, diputado? Que el gobernador interino nombrado por el Congreso debía asumir funciones. Sí, que era una suspensión. Medidas cautelares en tanto se pronunciaban sobre el fondo. Ajá, correcto. Lo que definió Samuel García es efectivamente, o tenía dos elecciones, o irse a competir por la presidencia, que construya acuerdos con liderazgos regionales, y perder la objetividad, Azucena. Y yo no quiero perderla, yo quiero la mejor candidatura posible para Movimiento Ciudadano, y eso debe de partir, decía don Jesús Reyes Heroles, que antes era la dirección de Movimiento Ciudadano. Entonces... ¿O sea, se descarta? ...presente a la sociedad. Nosotros tenemos muy claro que, Azucena, que en 10 días de pre-campaña se demostró que el PRIAN es altamente vulnerable, frágil, que la gente no quiere ese regreso al pasado que representan, y que la contienda va a ser entre nosotros y Morena, que ellos se fueron, por más que lo quieran ocultar, a un tercer lugar, y que nosotros debemos de elegir a una candidatura que tenga la posibilidad de ser competitiva frente a Morena. Ese es el principal reto, y para eso se requiere, por un lado, que haya una buena candidatura, que represente mucho de la esencia que representó la candidatura de Samuel García, pero también que construya acuerdos con liderazgos regionales dentro y fuera de Movimiento Ciudadano y liderazgos nacionales. Y que tenga una buena propuesta, desde luego. ¿Usted levanta la mano, Jorge, para competir por la candidatura presidencial? No, no es mi papel, la Azucena no es mi costumbre, no me suelo comportar de esa manera. Yo siempre he hecho política en un ejercicio colectivo. Yo mismo soy parte de este ejercicio de consulta y soy parte de los órganos de dirección de Movimiento Ciudadano. Entonces... ¿O sea, se descarta? No, pero tengo que poner en la balanza también los criterios de objetividad, porque cuando uno es juez y parte puede perder la objetividad a Azucena y yo no quiero perderla, yo quiero la mejor candidatura posible para Movimiento Ciudadano y eso debe de partir, decía don Jesús Reyes Heroles, que antes creo que el PRI tuvo un momento mucho más luminoso que el que estamos encontrando ahora, pero don Jesús Reyes Heroles decía que un político tiene que estar preparado siempre para ser, pero también siempre para no ser Azucena y eso quiere decir este tipo de compromisos, de evaluar quién es la mejor propuesta, el mejor perfil y quién mejor pueda encarnar ese planteamiento estratégico que queremos hacerle al país frente a la viva política. ¿Quiere ser o no ser? Sí, pero no es un asunto de prisas y uno tiene que entender muy bien las circunstancias. ¿Es una consulta que le favorece? ¿Sí acepta? Vamos a esperar ese tipo de ejercicios, Azucena. Yo no... ¿Qué es? Es mi estilo, Azucena. Disculpa. Es mi estilo y no pienso modificarlo porque hay que proteger muchas cosas. Tenemos nueve gubernaturas en juego, el Congreso de la Unión. La verdad es que jamás voy a tomar una determinación de esa naturaleza al calor de un impulso y cuando uno se forma en una convicción, en una manera de ser, es difícil atender ese tipo de impulsos, de respuestas que a veces son más atrapadas que generan, pero que no son las que yo creo. Bueno, oiga, una duda. Usted es diputado, se habla de Patricia Mercado, senadora de Dante Delgado, senador. Si no se separaron de su cargo seis meses antes, ¿aplica lo mismo que con la presidencia de la República o no? ¿Tienen vía libre para competir, independientemente de que todavía estén en su cargo? La disposición constitucional es limitativa, es lo que se conoce en derecho como una disposición limitativa y enuncia los cargos que se tienen que separar seis meses antes, gobernadores, secretarios de Estado, una serie de funcionarios públicos, los legisladores no estamos incluidos en ese rubro. Ahorita que mencionas Patricia Mercado, no solo desde ahora, desde siempre para mí ha sido una opción primordial, pero yo también respeto que ella una y otra vez ha dicho que ella no tiene ese deseo en este momento. Pero yo te diría incluso, Azucena, que no debemos descartar una figura externa a Movimiento Ciudadano. Siempre hemos priorizado también las candidaturas ciudadanas. ¿Marcelo Herrera sigue siendo una opción? Pues yo pienso que hay que hacer una evaluación que incluya todas las posibilidades y más bien al contrario. Yo no sé si él siga abriendo esa posibilidad. Siempre ha respetado su condición de servidor público, su trayectoria política, pero creo que también es una determinación que más bien él tendría que tomar. Lo que nosotros tenemos que hacer es medir las opciones que tenemos y cuál es la más competitiva frente a Morena, porque la verdad es que si en 10 días de pre-campaña el frente no pudo contener, vas a ver que en la campaña va a ser mucho más claro que la disputa del futuro de México está entre la continuidad de lo que hoy tenemos y una nueva forma de hacer las cosas. Pues ahí está mi querida familia, así es como estuvimos escuchando a Jorge Álvarez Maynes, pues prácticamente doblar las manitas, doblar las manitas, decir que se va a tener y que hay que esperar a que es lo mejor que decide Movimiento Ciudadano y bueno, el mismo no descarta la posibilidad de que pues se le apapache a Marcelo Ebrard en el partido naranja si él así lo desea, si él así lo decide y bueno, pues no es el único que opina así. También Patricia Mercado dice que Movimiento Ciudadano mantiene la puerta abierta a Marcelo Ebrard. Patricia Mercado sanadora de MC abrió la puerta a Ebrard para que acepte la candidatura del partido por la presidencia de la República y es que señaló que tiene hasta el 20 de enero del próximo 2024 para definir a su candidato presidencial. En entrevista con Julio Estillero aseguró que la posibilidad de que Marcelo Ebrard quiera participar en las elecciones del 2024 bajo las siglas de MC no está extinta de ninguna manera no está extinguida él hasta este momento por lo menos no hemos visto no hay una definición de a dónde piensa ir en el 2024 en ese sentido señaló que el partido naranja tiene hasta el próximo 20 de enero para definir a su candidato presidencial y en ese tiempo dijo Ebrard Cazabón puede decidir si acepta la candidatura naranja para buscar la presidencia de la República y bueno pues dicen que tienen hasta el 20 de enero para que se defina Marcelo Ebrard pero pues qué más está esperando Marcelo Ebrard trae la bendición del dirigente nacional de MC que es Dante Delgado ya está viendo como otras manos que se estaban levantando le están pues abriendo el paso le están abriendo el campo a Marcelo Ebrard para que sea él el seleccionado el que encabece al partido naranja rumbo al 2024 ustedes qué opinan mi querida familia qué creen que pase Marcelo Ebrard dejará la 4T para irse al fosfo fosfo déjenme sus opiniones y dudas en la caja de comentarios yo soy Carolina García con esto llegamos al final de nuestro vídeo suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y síganos en nuestras redes sociales gracias